muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo episodio de las lecturas informativas de lolin porque de esto se trata el tema de hoy poneros al tanto de la última información respecto al próximo contenido del juego porque ya nos han enseñado cómo serán los reworks a los kits de habilidades de bastila shankhaida y hk 47 empezamos con el rework a bastila shankhaida que perderá el tag de antigua república y ganará uno nuevo el de imperios y su ataque básico y su primera habilidad especial se mantienen igual pero es en su segunda habilidad especial que ya tenemos cambios ahora en lugar de aturdir infligirá un nuevo atenuador denominado miedo durante un turno este atenuador hace que el objetivo enemigo pierda su siguiente turno no pueda usar habilidades ni evadir e incrementará sus enfriamientos en un turno este atenuador expira si se recibe daño de un ataque ya sólo con este cambio con el atenuador de miedo la mejora en bastila es brutal pero es que encima mantiene lo que ya tenía su habilidad antes del rework es decir cuando expire miedo el objetivo recibirá disminución de ataque de daño crítico de evasión de velocidad exponer y desequilibrado durante dos turnos y no se podrá resistir no contentos con eso ahora también infligirá esos atenuadores al resto de enemigos por cómo está redactado el texto entiendo que a dos enemigos les inflige miedo y a los otros tres les mete estos atenuadores directamente eso sí la habilidad aún me deja la duda de si al atacar y hacer que expire miedo el enemigo podrá jugar si ya le afectará el incremento de enfriamientos tendremos que probarlo para ver exactamente cómo funciona la mecánica de estabilidad también añaden una pequeña pero sustancial mejora a su atenuador único de meditación de combate corrompida y ya no se podrá disipar si tenía alguna pega está única era su facilidad para disiparse así que imaginaros ahora los estragos que puede causar que perjudica así y llegáis produciendo su probabilidad de crítico y contraataque en un 30% pero es que al resto de facciones les dobla esta penalización añaden también un pequeño cambio a su segunda habilidad única haciendo que el líder y bastila tengan además de las bonificaciones que ya otorgaba una nueva bonificación un incremento del 50% de potencia es decir más probabilidades de meter todas sus mierdas tóxicas en el enemigo el último cambio y directamente hecho por el próximo personaje de periplo es una nueva habilidad única vínculo en la fuerza si dar revan es el líder del escuadrón bastila y dar revan tendrán más 70% de salud máxima y de robo de vida dar revan recuperará también protección de la meditación de combate corrompida de bastila shanka ida y los enemigos con este atenuador no podrán infligir atenuadores cuando usen una habilidad a excepción de los jefes de asalto os imagináis el poder de esto es que como bastila meta su atenuador único se acabó caput lo cual ahora será un poco más fácil gracias al incremento de potencia cierto es que este atenuador se tiene que ir renovando en cada turno de bastila pero es que sobre el papel me parece una animalada más ahora que ya no se puede disipar pero no acaba y la habilidad si el caballero y edad revan está en el escuadrón enemigo bastila obtiene ventaja y previsión durante un turno al inicio de cada turno de revan toma ya por si quedaba alguna duda del próximo cambio de meta voy a obviar su combinación con dar revan porque aún desconocemos su kit pero tal y como van a dejarla creo que es una mejora gigantesca para aquellos que aún usan a los seeds en arena y se enfrentan al caballero y de revan claro en cuanto a hk 47 van a hacerle un lavado de cara completo con algunas decisiones bastante controvertidas el droide tendrá un nuevo ataque el de imperio sith al igual que bastila shankhaida curiosamente no lo incluyen en la antigua república luego hablaré de esto un poco más a fondo su ataque básico ahora se llama solicitud muere saco de carne hace daño físico al objetivo enemigo y obtiene aumento de ataque durante dos turnos haciendo un 30% más de daño crítico contra enemigos con atenuadores aquí simplemente han aumentado la probabilidad de ganar aumento de ataque hasta el 100% y ahora nos otorga un bonus de daño su primera habilidad especial ahora se llama destrucción y ha sido completamente rediseñada hace daño verdadero a todos los enemigos si recordáis por el kit del droideca esto significa que ignora la defensa pero que no puede realizar golpes críticos y la mitad de ese total de daño una vez adicional por cada enemigo atenuado luego inflige disminución de tenacidad en todos los enemigos durante dos turnos este ataque hace un 20% más de daño por cada enemigo jedi y no se puede contrarrestar poco hay que decir sobre esto no si la nueva única de bastila shankhaida era un counter claro contra revan esta habilidad es lo mismo pero contra todos los jedis hk 47 ahora tiene una segunda habilidad especial protocolo de asesinato disipa todos los potenciadores en el objetivo enemigo y luego le hace daño físico este ataque no se puede evadir y hace un 100% más de daño contra jedis otra habilidad mata jedis gribus aprende si el objetivo tenía marca de la muerte o miedo el enfriamiento de esta habilidad se reinicia hay que tener en cuenta que esta habilidad empieza en enfriamiento por lo que no podemos utilizarla desde el principio que tiene 9 turnos de espera y que se le reduce en un turno adicional cada vez que un enemigo recibe el atenuador de miedo como veis una manera indirecta de obligarnos a jugar con bastila shankhaida en el escuadrón para acelerar el poder usar esta habilidad hay que tener en cuenta que si no la usamos sobre un enemigo que tenga marca de la muerte o miedo tendremos que volver a esperar nueve turnos para usarla de nuevo así que parece que será una habilidad muy táctica para sacarle buen partido hasta aquí el kit creo que está genial siendo una mejora muy grande para el droide pero vamos a un punto negativo que es su habilidad de líder que cambiará totalmente ahora se llamará eliminación dirigida los droides aliados tienen un 30% de probabilidad de crítico 20% de daño crítico y ganan 10% de medidor de turno con cada golpe crítico así que ya le podéis decir adiós a todas las etapas droides molonas que había que utilizaban a hk de líder porque ya no sirven su habilidad única auto reconstrucción es nueva ahora tiene zeta y ya no le permite revivir la primera vez que muere en su lugar cuando un potenciador expire en el enemigo hk 47 recuperará un 5% de salud y un 5% de protección cuando usa una habilidad durante su turno harán 25% más de daño si el objetivo tenía marca de la muerte o miedo así que tenemos más daño para el droide y más capacidad de sustain hk 47 tiene una nueva habilidad única y la segunda de su kit lealtad al hacedor que tiene zeta si el líder del escuadrón es dar revan hk obtiene más 50% de defensa ataque potencia y tenacidad más 30% de evasión crítica por cada enemigo jedi se reinicia el enfriamiento del protocolo de asesinato la primera vez que otro aliado del imperio si se ha derrotado y los enemigos con aumento de protección o la jedis no pueden ganar medidor de turno ahora que ya tenemos los dos kits completos os doy mi opinión creo que ambos reworks mejoran a los personajes actuales con bastila no hay duda que todos los cambios son para mejor pero con hk tengo algunas pegas no porque no me guste todo lo contrario todas sus habilidades molan y me parece un personaje mucho más completo pero tristemente su cambio en su habilidad de líder acaba de destruir un montón de setup droides haré un inciso sobre ello sé que estas setups que usaban hk 47 como líder no formaban parte del metagame pero ya que lo iban a cambiar podían haber hecho algo más útil para los droides la prueba más fehaciente de esto es que nos devolverán los materiales de su habilidad de líder con fin no van a hacer esto y con hk sí es que no lo entiendo ya que le haces un rework hazlo bien y no le pongas una habilidad inútil quítasela ponle otra única diseñala bien lo que sea pero poner algo así por rellenar no lo veo está claro que aún hay que probarla en combate pero hoy por hoy no me parece un cambio a mejor quiero pensar que este nerfeo a su habilidad de líder abre la puerta a que los futuros droides que vengan al juego tengan unos kits más potentes para que no se puedan favorecer de la mecánica que tiene actualmente hk 47 como líder de escuadrón espero que no se convierta en otro dar sidious en este sentido es que encima su primera habilidad especial la han cambiado y no mete críticos es que tiene huevos la cosa le haces un rework a su primera habilidad especial y le quitas la probabilidad de tener de hacer golpes críticos que es lo importante de su habilidad de líder no tiene sentido otra cosa que me parece bastante fea es como nos obligan a cambiar la meta del juego siempre que había un cambio era porque las habilidades de los nuevos personajes contrarrestaban las mecánicas del que estaba actualmente dominando la arena a veces incluso daba más variedad en la arena cuando convivían muchas setups diferentes como ya comentado en alguna ocasión pero es que ahora han diseñado dos personajes con una finalidad clara ser counter de los jedis quiero decir los han diseñado de tal modo que ya te dice directamente hola mato a jedis el resto me dan igual como los jedis dominan las arenas vengo yo y los quito del medio hk con sus dos especiales y bastila con su habilidad única que directamente ya le hace counter a revan entiendo los cambios en hk 47 porque era un droide asesino sabía matar jedis y se jactaba de ello pero entonces porque el rework de gribus no hicieron algo parecido si el general también era una máquina cargándose los conoce casi pero con gribus no para más inri a bastila le dan ventaja contra el caballero y edad revan pero cómo es esto posible si es que en el juego incluso cayendo al lado oscuro revan la vence en dos ocasiones con facilidad me parece más un bonus para las guerras de gremio que una habilidad que tengan que estar en el kit de un personaje la verdad tampoco acabo de entender que les hayan metido a los dos habilidades que funcionan exclusivamente si está dar revan en el equipo es cierto que en el juego siempre ha habido sinergias de este tipo webjevix chirrut y base pero estas sinergias son complementarias si no está el otro la habilidad tiene más cosas que son útiles juntos se le saca mejor partido pero es que ahora han metido dos habilidades que o está dar revan o no funcionan en cuanto al tag de antigua república que hk 47 no tiene voy a romper una lanza a favor de capital games y pensar que esta versión de hk es la que usa dar revan cuando se convierte en sí como estaba del lado de los malos entre comillas tiene el tag de imperios y aunque luego defiende a la antigua república porque revan se vuelve bueno ese hk 47 no es el que está actualmente en el juego explicado todo esto voy a responder un par de preguntas que quizá me hagáis en los comentarios cuando podemos probar los reworks teóricamente y según mensaje oficial estos reworks se implementarán después del evento de dar revan salvo que lo cambien la última información oficial es que tendremos que esperar un poco más hasta poderlos probar cuando les ocurra no os preocupéis que lo haré no sólo con dar revan sino con otros personajes por si la gente que no llega a desbloquear al lord seed quiere utilizarlo combinándolo con otras etapas cuando sale dar revan de nuevo según fuentes oficiales tiene programado el inicio del evento el día 21 de este mes es decir dentro de dos días al menos esa es la intención del estudio han informado que aún están pendientes de algunos ajustes y que se podría demorar el inicio de su periplo hasta llegado a dos semanas pero no más así que si vais justos de tiempo retrata la fuerza para que lo demore y si ya tenéis los personajes listos haced lo mismo pero para que empiece el día 21 y seáis de los pocos afortunados que puedan usarlo muchas gracias por pasaros por aquí si tenéis alguna duda dejádmela en los comentarios os mantendré informados de cualquier nueva información que sepa al respecto del próximo contenido me despido de vosotros un fuerte abrazo y que la fuerza os acompañe